¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con las protoformas y neoformas o también conocidas como formas antiguas y formas futuras Si no habéis visto el vídeo anterior os lo dejo por aquí porque fue una cosa increíble, espectacular, maravillosa La verdad es que me flipó de verdad y a vosotros estoy seguro de que también Como ya sabéis estoy grabando estos vídeos porque estoy de vacaciones y no puedo hacer otra cosa Si han salido 50.000 noticias pues no sé, igual consigo grabar algo en vacaciones pero lo dudo muchísimo Así que seguidme en Twitter hermanos porque ahí sí que lo voy a comentar Vamos a darle caña a las formas, let's go Comenzamos como no podía ser de otra forma con el Esteba076, el creador entre comillas del concepto de protoformas y neoformas Y en este caso nos trae un Onix, por supuesto todo el mundo corriendo a seguirle en su Twitter, vale Lo tenéis aquí obviamente, arroba el Esteba076 Y tenemos un Onix, un Neo Onix, un Onix futuro que es de tipo eléctrico a cero Madre mía, ¿qué me he pasado hoy? Empiezo muy mal el vídeo Eléctrico a cero con levitación, con levitación No le afecta a la tierra, por 4 sería, pues toma, levitación ¿Cómo mola esto de crear Pokémon Custom? ¿Cómo mola tener también el poder artístico de imaginar y crear estas cosas? Yo es que no soy artista, obviamente yo soy youtuber, yo poco, vale, yo de esto poco Y aquí tenemos la típica imagen de Turo diciendo Introducimos las neoformas gracias a la energía de Miraidon con la piedra Lo mismo que vimos en el vídeo anterior pero en este caso con las neoformas Qué pasada compañeros, qué locura, de verdad, me flipa ¿Queréis ver a Stilix? Tenemos aquí a Stilix ¿Queréis verlo? Porque lo tiene en otro tweet Lo saco un poquito más adelante, ¿qué es esto? Un tiburón Un tiburón, no lo he visto por ahí Este, a lo mejor lo vemos en otro vídeo Porque no lo he visto en ningún sitio Vamos a ver a Stilix Porque es una locura, está aquí ¡Lol! ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapo! ¡Mirad estos ojos! ¡Mirad estos ojos, Neo Stilix! También supongo eléctrico a cero En efecto, con levitación, vale Lo tenemos, lo tenemos controlado Este Pokémon es inmune a la tierra Claro, es que imagínate, si no sería de papel ¡Qué barbaridad! La serpiente eléctrica Le doy mis dieces, compañeros Este chico, el Lesteba, se la saca muy fuerte Seguimos y vamos con otro estilo, vale Esto no es estilo Pokémon Pero es Neo Chincho y Neolanturn Como si fueran submarinos, tío Robots marinos Es una locura Porque, ¿será tipo agua? No sé si lo dicen en el tweet Son eléctrico puro Pierde el tipo agua por completo Y se convierte en robots eléctricos Me gusta, me gusta Buena idea Hay que saber hacer Pokémon de un solo tipo Porque si te dirías, no, podría ser acero No, por mis huevos Esto es eléctrico y punto Es el creador, él decide ¡Qué guapos! Me gustan, ¿eh? Me gustaría verlos también en estilo artístico Pokémon Pero, una idea de 10, chicos Señor, alfa X, barra baja 15 Continuamos y vamos al pasado ahora Volvamos al pasado de Protometagros ¡Qué barbaridad! Con ese aspecto antiguo, o sea, la roca Roca lucha Roca lucha Pierde tanto el acero como el psíquico Y muy bonito Muy bonito No tendrás un Veldum No parece que estén Porque aquí debajo no hay nada ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí! Perdón, 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 perdón Que están aquí arriba Que están aquí arriba Vale, el único lucha Es el Metagros Por lo que veo Y el roca puro sería Metang Muy bueno este Metang Muy bueno este Metang Y el Veldum ¡Qué guapo! ¡Qué currado! Con sus piedras extensiones ahí Muy buena adaptación de estos Pokémon Me gustan mucho Por supuesto, dejadme, hermanos En los comentarios El que más os gusta De todos los que vamos a ver En el vídeo de hoy ¿Vale? Quiero que me dejéis Vuestro favorito Con diferencia Este Metagros Se vuelve loquísimo Tipo lucha Ahí con sus cuatro Tanques de puños Me vuelve loco Vamos ahora Con dos formas extrañas Una Neo y una Proto De Tauros Y Shackle Una forma Neo De Shackle Hermano Te la has sacado Muy fuerte Porque Shackle Es como ya un Pokémon Con aspecto muy prehistórico Bueno pues Eléctrico Se vuelve futurista Tiene como cañones Son como cañones En vez de patas Y sale por un lado así En plan Me flipa tío Y Tauros Que posiblemente Se parezca A la forma regional Que vamos a tener En el Karate y Púrpura Casi al 99% Vamos O sea El que no apueste Por una forma regional De Tauros Es que está loco Compañeros Normal Fuego No está mal No está mal Me gusta mucho más La forma Proto De Neo De Shackle Que la Proto de Tauros Esta no la veo tan Proto Y que sea tipo fuego En Proto Es extraño Que el Proto Termine perdiendo Ese tipo fuego Este no me convence tanto Pero el diseño Es una barbaridad Por supuesto Señor Pablo JP Enhorabuena Vamos ahora Con nuestro amigo Tentacruel Proto Tentacruel El del pasado Que este Hemos visto ya algunos Alguna vez De este estilo Así Calamar Antiguo Gigante Que barbaridad Que buen diseño Chavales Que buen diseño Le ha puesto tipos Ahí está Mira Tenéis aquí la inspiración El Pokémon antiguo Ancestral Es siniestro Mira Lo pone aquí Ah no lo estáis viendo Me cago en San Pitopato Lo pone aquí Lo veis Siniestro Agua Mis dieces Mis dieces No te darás un Tentacruel por aquí No Una pena Vamos a continuar Porque este es una barbaridad El amigo Neochanderu Tenéis hasta el Shiny ¿Queréis más? Toma El Shiny En color doradito Eléctrico Fantasma Lo pone aquí Vale Al hacerlo grande Se tapa Y No está mal Son como enchufes Me acabo de dar cuenta De que son como Es una clara Una lámpara Pero moderna Joder Echo Hoy estás un poquito Lo que viene siendo empanado ¿No? En efecto Estoy como los filetes Que bonito Oh con leds Son como leds Son como leds Royo youtuber Que guapo Voy viendo detalles Según reacciono con vosotros Compañeros A mi este Difícil que no sea De los que más me gusten Muy difícil Señor Nortist Buena sacada Compañero Vamos con Neocramorant Este no lo he entendido muy bien Porque no parece Neocramorant Parece Protocramorant Parece antiguo Más que moderno Normal Agua No vuela Es proto Yo creo que se ha equivocado Yo creo que es proto Es el típico que no ha evolucionado suficiente En pájaro Y tiene pues como sus alitas Y yo creo que es proto Y que se ha colado un poco ¿No? Sí Vamos a pensar en eso No está mal Me gusta Le doy mis 10 Ojo protobeldum Pero como vas a hacer algo más futurista Que Metagros Bro Vamos a ver ¿Por qué mis vídeos van de formas increíbles A cada vez peor? Yo no lo entiendo Está guapa La verdad es que la idea está muy guapa Y Neogumi Neogumi Y el Shiny Madre Aquí hay cosas Bueno no hay más Neoshiny El neo anterior en Shiny Perdón Protobeldum Ah ¿Por qué es proto? Estoy muy mal Hoy estoy fatal Es protobeldum Es antiguo Bueno pues a mí no me parece muy antiguo bro La verdad Y dragón psíquico Neogumi Neosligo Hazme un gudra bro Hazme un gudra bro No hay gudra No hay gudra F en el chat compañeros Y terminamos el vídeo con esto que es otra sacada Neobaltoy y Neocleidol Ya Balto y Kleidol parecen bastante futuristas Por ser así un poco que le evitan y tal Pero este neo Esta adaptación neo así con un cabeza Un cerebro gigante Tipo acero psíquico Con tipo muñeca de acero como pone aquí Locura eh Ah es Pablo JP otra vez Nah Pablo Eres god eh Eres god bro Este está muy chul también eh El Balto y buena adaptación Muy buena adaptación Que imaginación tiene la peña Yo es que estoy flipendo Pues nada más compañeros Hasta aquí esta reacción Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Cual es la forma que hemos visto Que más 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 os ha molado Yo creo que diría la del Chandler Espero que gane esa hermanos Dejadmelo dejadmelo ahí Estoy deseando leeros Y ya está Dejad un super like también Que eso es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.